Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol y bienvenidos un día más al canal. Van a preguntar por qué estoy con el pelo así. Porque vamos a intentar hacer un matizante. Yo recién me acabo de teñir el pelo. Este es el resultado que me quedó a mí de esos claritos que me hice, me hice reflejos o claritos o mechas, como ustedes le quieran decir. Pero me quedó un poco naranja. Había visto hace ya tiempo, no sé si un año o dos años, no sé cuánto, pero hace tiempo que había visto una blogger por Instagram TV. Pero no me acuerdo muy bien cómo lo había hecho. Voy a tratar de usar mi poca memoria porque tengo memoria de pez y me olvidó de todo. Así que, bueno. Voy a ver más o menos cómo era lo que yo había hecho. Era súper fácil igual. Era mezclar crema de enjuague con una tintura violeta. En este caso es esta la que yo conseguí. Es la de uso directo. Es crema colorante capilar. Es el color violeta. Y es de Otto Witt. Esto es lo que conseguí yo. Así que, bueno. Consistía en ponerle un poco de violeta a la crema de enjuague. Y ponértelo, dejarlo tres minutos. Y con eso te iba a quedar el pelo matizado. O sea, se iba a ir lo amarillo del pelo, naranja, eso que siempre te queda. Así que, bueno. Espero que me quede así. Que se me vaya un poco lo naranja. Y si no, bueno. Me quedaré con el pelo violeta por unos días y ya que se vaya. Yo, cero problema. Se me quema el pelo y lo corto. Yo no tengo ningún narco. Vamos a empezar. Bueno. Como ya les había dicho, yo tengo acá mi crema de enjuague. Y voy a cortar un pedacito. Voy a poner un poquito. Muy poquito. No sé cuánta cantidad era porque no me acuerdo. Y fui acá a ponerme a buscar. Bueno. Yo le puse esa cantidad. No es poquita. Es bastante. Así que esperemos que funcione. Si no, chicos. Voy a ponerme a... Con esto voy a mezclar bien. Y bueno. El violeta va a hacer que se apague lo amarillo. Yo ahora no se ve muy bien amarillo. Porque tengo... Tengo el pelo mojado. Pero esto se aplica con el pelo mojado. Así que no me lo saqué. Ya lo mezclé. Quedó así. Así que voy a pasar a aplicármelo lo más rápido que pueda. No creo que lo grabe porque lo voy a ir a hacer en el baño. Bueno. Ya me lo apliqué en todo el pelo. Mis manos quedaron violetas. Pero necesitaba ponerlo ya, ya. Rápido. Lo puse. Ponerle que tardé un minuto en hacerlo. Bueno. Son las 5 y cuarto. 5 y 18 me las saco. Porque eran 3 minutos nomás. Y bueno. Creo que me quede el pelo violeta. Porque no le puse mucho violeta. Pero si esto funciona para que se me vaya un poco el amarillo. Buenísimo. Si no, lo vuelvo a hacer mañana otra vez. Con el pelo seco. Bueno. Paso a mostrarles. Como era sabido. El pelo me quedó violeta. Pero no me quedó violeta porque no haya funcionado el truquito. Si no, porque me quedé colgada con el celular. Y me olvidé. Que tenía eso. ¿Se acuerdan que les dije que había que dejarlo entre 3 y 5 minutos y sacarlo rápido? Bueno. Agarré el celular y me puse a mandar mensaje y me olvidé por completo que lo tenía puesto y lo dejé como 10 minutos y obviamente me quedó el pelo lila. Y me quedó raro el pelo. En algunos lados me quedó normal, digamos. No me tomó nada. Como ahí. Y adelante me quedó lila. En otros lados violeta. Así que bueno. Estaba pensando en teñírmelo todo de violeta. O dejarlo que se lave. Pero no sé. Voy a verlo. Y las mechas me quedaron así. Así que bueno. Espero que les haya gustado el videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Y de seguirme por mi Instagram. Si todavía no lo hicieron. Así que bueno. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Chao.